Hola a todos. En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en el mundo de los jugos DITICS, una poderosa manera de limpiar y revitalizar nuestro cuerpo, y además, mejorar nuestra piel desde adentro hacia afuera. Si estás buscando una forma natural y refrescante de mejorar tu salud y luminosidad, estás en el lugar correcto. Así que sin más preámbulos, empecemos con nuestros jugos DITICS para un cuerpo y piel radiantes. Número 10, Jugo verde energizante. Nuestro primer jugo DITICS está repleto de verduras de hojas verdes como espinacas, apio y pepino. Estos ingredientes están llenos de nutrientes y clorofila, que ayudan a desintoxicar y aportan un brillo saludable a la piel. Número 9, Jugo de zanahoria y naranja. La combinación de zanahorias y naranjas aporta una gran cantidad de vitaminas y antioxidantes que ayudan a eliminar tóxinas y promover la producción de colágeno para una piel más firme y radiante. Número 8, Jugo de remolacha y manzana. La remolacha es un gran desintoxicante, y cuando se combina con manzanas. Proporciona fibra y antioxidantes que mejoran la digestión y brindan un aspecto fresco a la piel. Número 7, Jugo de jengibre y limón. El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. Combinado con limón. Este jugo DITICS ayuda a estimular el sistema inmunológico y a limpiar el cuerpo de impurezas. Número 6, Jugo de sandía y menta. La sandía es excelente para la hidratación, mientras que la menta refresca y calma el sistema digestivo. Juntos, estos ingredientes crean un jugo DITICS que promueve una piel radiante y saludable. Número 5, Jugo de piña y coco. La piña contiene bromelina, una enzima que ayuda en la digestión y mejora la textura de la piel. Al agregar un toque de coco, obtenemos un jugo lleno de nutrientes para una piel suave y luminosa. Número 4, Jugo de pepino y kiwi. Tanto el pepino como el kiwi son ricos en antioxidantes y vitamina C. Este jugo DITICS ayuda a desintoxicar, hidratar y nutrir la piel desde adentro, dejándola más radiante. Número 3, Jugo de papaya y naranja. La papaya es rica en enzimas digestivas y antioxidantes, mientras que la naranja aporta vitamina C. Esta combinación limpia el sistema digestivo y revitaliza la piel. Número 2, Jugo de arándanos y espinacas. Los arándanos son conocidos por sus beneficios antioxidantes, y al combinarlos con espinacas, obtenemos un jugo DITICS que purifica el cuerpo y contribuye a una piel más luminosa. Número 1, Jugo de aloe vera y pepino. El aloe vera es un potente desintoxicante, y cuando se mezcla con pepino, se obtiene un jugo que calma la inflamación, hidrata la piel y promueve la salud intestinal. Y ahí los tienen, una selección de jugos DITICS que no solo ayudarán a limpiar tu cuerpo, sino que también mejorarán la apariencia y salud de tu piel. Recuerda que estos jugos son un complemento a una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, y suscribirte a nuestro canal para más consejos de bienestar. Hasta la próxima.